La presencialidad en escuelas rurales de nuestro país, se habla de que esto abarca a unos 6.000 alumnos, a unos 6.000 niños que van a retomar las clases presenciales en centros educativos que tienen un solo docente en grupos de no más de 20 estudiantes. Y este es el primer paso, como les hemos informado, de un calendario fijado por el gobierno para que los estudiantes regresen a las aulas tras, bueno, un mes, poco más de un mes, de clases virtuales por la pandemia, por la crisis sanitaria. Aún resta conocer los detalles sobre cómo se va a instrumentar el protocolo y cuándo van a volver los estudiantes todos, que se va a hacer esto de manera progresiva, como lo ha anunciado el gobierno, se va a ir estudiando paso a paso la situación sanitaria. ¿Cómo comienza hoy la educación presencial en las escuelas rurales? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que se van a dar por parte de las autoridades educativas? Vamos a conversar en los próximos minutos con el consejero del CODICEN, Juan Gavito, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Gavito, una vez más. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Buen día, gracias. Con mucho gusto. Un placer. Bueno, ¿cómo están para hoy? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se han venido preparando para este reinicio? Que, por cierto, fue anunciado hace poquitos días atrás, ¿no? Por parte del gobierno la semana pasada. No quedó como un margen muy amplio para preparar, pero me imagino que era algo que venían hablando desde hace un tiempo. ¿Cuál es la expectativa? Se habla de que son entre 730 a 750 escuelas rurales en todo el país y cerca de 6.000 alumnos para esta vuelta de la presencialidad, Gavito. Sí, cómo no. Con mucha ilusión, con mucho compromiso. Es una tarea que todos los docentes, estoy seguro que la mayoría de los padres y los niños estaban esperando. En este caso, se reedita la experiencia del año pasado, porque el año pasado también se comenzó por las escuelas rurales. Y esto es en base a dos, al cruzamiento, digamos, de dos criterios. Menor riesgo, porque son comunidades más pequeñas. Menor riesgo de contagio, quiero decir. Y, por otro lado, mayor necesidad de volver a socializar y volver a aprender en contacto con otros niños. En general, como tú lo decías en la introducción, son escuelas de muy bajo alumnado. Esos 6.000 en potencia podrían volver hoy, divididos las 700 escuelas, da menos de 10 niños por escuela. Alguna podrá tener un poco más, pero hay muchas de uno, dos y hasta tres niños. Es más, hay dos escuelas que abren, pero tenemos dudas acerca de si tendrán alumnos, porque ya en marzo, cuando empezó antes, no los tenían. Porque los papás se mudan, porque hay diferentes circunstancias de la ruralidad que lamentablemente tiende a despoblarse. Pero el sistema educativo público mantiene abiertos los centros. Bien, ¿cuáles son los protocolos que se van a seguir? Se ha hablado por parte del presidente del Covizan, Robert Silva, que se van a mantener los protocolos, haciendo una exhortación también a los padres a que extremen los cuidados, sobre todo a la hora de llevar a los hijos a clases. Esto uno lo ve como muy difícil que pasen las escuelas rurales, por lo que usted decía, por la baja cantidad de alumnos, que haya aglomeraciones de padres en las puertas de los centros educativos, es más bien una exhortación para los centros urbanos. Pero ¿cuáles son los protocolos que se van a seguir? ¿Se modifica algo de lo que se venía haciendo antes? Sobre todo con respecto al uso del tapabocas, también Robert Silva hizo referencia a esto. Exactamente. Diría que esto último es lo único que cambia para las rurales, porque el protocolo es el mismo, máximo cuidado sanitario, limpieza, desinfección. Hay un detalle no menor, y es que muchos docentes y algunos niños también, bastantes niños también, se desplazan en transporte público, se toman el ómnibus para llegar hasta la escuela, y ahí hay contacto con otras personas. Por lo tanto, la desinfección a la llegada del centro docente es fundamental. Y lo otro es que ya se había cambiado en marzo de este año, es la reducción de la distancia entre bancos, que antes era de un metro y medio, ahora es de un metro solo, pero que en el caso de las escuelas rurales, prácticamente no tenía incidencia, porque lamentablemente, como dije antes, hay pocos niños y mucho espacio, entonces eso se puede, se pueden distanciar sus puestos de trabajo. Lo que sí cambia es la obligación de utilizar mascarilla o tapabocas, que hasta los ocho años no es preceptivo, es decir, no es obligatorio, pero todo aquel papá que considere que es mejor que su niño o niña esté con el tapabocas durante la escuela, puede hacerlo y así se hará. Ese no es un criterio como complejo, porque puede generarse cierta discriminación o diferenciación de un niño del resto, si los papás prefieren que use mascarilla su hijo y el resto ninguno tiene, hasta el propio niño se puede sentir diferente, ¿no? Claro, pero en este caso, digamos, no es una cosa fundamental como para establecer diferencias. No se puede obligar, así como no hemos podido obligar a nadie a vacunarse de la población en general, y nadie habla de discriminación entre un ciudadano y otro, tampoco en relación a los funcionarios, ¿verdad?, y particularmente los docentes, hay quien se vacuna y hay quien no, nosotros tenemos que respetar la decisión de los padres. Lo único que decimos es que no es obligatorio. Y de hecho ya estaba pasando, porque en educación especial, con niños con capacidades diferentes, y en educación inicial, los primeros grados de primaria es la gestualidad, la transmisión a través de cómo la cara incide más que la verbalización, es fundamental. Entonces eso lo va a manejar en cada comunidad educativa, el docente a cargo, ¿verdad? Gabito, hoy vuelven las clases de esta manera, como lo estábamos diciendo, en educación rural, hay algunas fechas que vienen para adelante, pero la cantidad de niños de las escuelas de Montevideo Canelones, del área metropolitana, todavía no tienen una fecha de regreso a clases, tampoco lo tienen los liceales. Si la situación se mantiene por un par de semanas más, por ejemplo, como la actual, ¿no? En la que la cantidad de casos de contagio de coronavirus no viene bajando, o viene bajando muy poquito, y la cantidad de fallecidos por día también se está manteniendo, ¿en qué momento es que se va a evaluar, o cuál es el número, o los números, con los que podríamos tener una certeza mayor de cuándo los niños podrán volver a la escuela? Bueno, acá no hay más remedio que volver al inicio o al momento cero de la toma de decisión. Es obvio, todos lo sabemos, que estamos en una fase muy crítica, digamos, de la pandemia, pero también los informes científicos y lo que ya se maneja en el ámbito educativo indicaban que no es el COVID el único riesgo para la minoridad y en particular para la primera infancia y los primeros grados escolares. Es decir que, conjugando esos dos factores, es que se estableció esta vuelta escalonada, donde después de estas escuelas rurales vendrán otras rurales, vendrán todos los preescolares, genéricamente hablando. O sea, ahí incluimos educación inicial del consejo, educación primaria, propiamente dicho, los centros CAIF, las guarderías, las que son supervisadas por el INAU y alguna por el MEC todavía. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables desde otros puntos de vista, ¿verdad? Y luego vendrán los primeros grados, los grados más bajos de primaria, excepto, en este caso, Montevideo y Canelones, o área metropolitana, mejor dicho, porque ahí es donde hay una mayor incidencia de la circulación viral. Pero a su vez, dentro del área metropolitana, sí empiezan las escuelas de tiempo completo y las escuelas aprender, es decir, atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales relativas, esa es la sigla. Aprender. Entonces, hay una conjunción o un cruce permanente del criterio restrictivo sanitario y el criterio habilitante pedagógico. Y eso se va a ir tomando a medida que evolucione la situación. Pero es de esperar que, por ejemplo, la semana siguiente a la vuelta de las escuelas, excepto el área metropolitana, ya puedan volver los niños, el resto de los niños, a la escuela o no? O es algo que se maneja como para más adelante? Nosotros, si lo juzgáramos exclusivamente desde el punto de vista educativo, pedagógico, quisiéramos que sí y creemos que si están dadas las condiciones, sí. Lo que pasa es que acá son decisiones que se toman por andariveles que se van comunicando pero que son diferentes. Quien dice si están dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario es el Poder Ejecutivo. Quien dice ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué etapas? ¿Con quiénes? Somos nosotros la Administración Nacional de Educación Pública. Si esa luz verde se enciende por quien corresponda, nosotros estaremos en condiciones de empezar. Gavito, el Presidente había dicho en un momento que no querían retomar la presencialidad de manera apresurada para evitar tener que dar marcha atrás de vuelta y generarles esa irregularidad e incertidumbre a los niños, a las familias y demás. ¿Les preocupa que algo así pueda pasar considerando que la situación sanitaria sigue siendo muy compleja pese a que se está iniciando de manera escalonada y gradual? Es una posibilidad que no se puede descartar, ¿no? Sí, por supuesto. Acá yo quiero hacer una distinción. Una cosa sería una vuelta a la suspensión total, al cierre total. Eso sería muy triste y muy poco deseable. No lo podemos descartar, pero creemos que todo indica que eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que en casos puntuales pueden producirse contagios que lleven al aislamiento o cuarentena de determinado grupo, de determinado docente hasta de determinado centro docente. Pero esas excepciones malas no deberían llevarnos a generalizar y decir que en todos los demás lugares donde están funcionando bien las cosas deberíamos cerrar. Entonces, estas decisiones se van tomando como dije recién en contacto o en coordinación con la autoridad sanitaria. Y es muy bueno tener en cuenta que esto no es solo a nivel nacional sino a nivel local. Es decir, la autoridad de ANEP, en este caso Inspección Departamental de Primaria, con la autoridad de salud pública, es decir, la dirección de salud departamental y los SECOED, caso a caso irán diciendo dónde están las condiciones anedadas para que se tenga que dar un paso atrás. Pero en principio queremos que eso no ocurra. Es llamativo igual a mí me llama la atención que estando peor ahora en este momento que cuando se suspendieron las clases hace un poquito más de un mes se flexibilicen los protocolos de lo que hablamos hace un ratito. O sea, el uso de la mascarilla obligatorio se extienda para los 8 años antes era hasta los 5 obligatorio y el tema de la distancia entre los bancos que usted mencionaba que ya se había modificado antes se había reducido de un metro y medio a un metro pero ahora que estamos en una situación peor se mantiene esa decisión. ¿Por qué se toman estas decisiones? Esas decisiones se toman en base al asesoramiento del grupo asesor científico honorario que ya había manifestado hace bastante tiempo que no solo está digo primero para la decisión grande que es la devolver que no solo está el riesgo de enfermarse sino la constatación bueno de que los niños se contagian menos y contagian menos todo lo que ya hemos escuchado pero sobre todo que hay otros riesgos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y socio afectivo de los niños si falta eso es un riesgo en esta etapa de desarrollo casi tan importante como haberse pescado el COVID eso está totalmente claro y es así estamos de acuerdo pero el tema es volver pero con mayores protocolos a eso me refiero no no volver volver pero con mayores protocolos no con menos que antes bien quiero agregar también que el informe del CPAP sobre el aumento de casos de violencia verdad fue importante no todas las familias ni todos los hogares tienen la situación de seguridad que nosotros imaginamos si no van a la escuela creemos que están mucho mejor yendo a tu pregunta específica también se dice que lo que ha ocurrido es que muchas veces directamente es imposible como decía antes pensemos en niños con capacidades diferentes o escolares que estén con la mascarilla puesta cuando directamente es muy difícil hasta por un tema de autocontrol del educando pero aparte para ese vínculo que tiene que haber entre el docente y el niño es fundamental la gestualidad la afectividad el remarcar digamos determinadas pronunciaciones o gestos de aprobación o reprobación eso es fundamental si no estaría renga entre comillas la parte de educación y en cuanto a la distancia entre bancos por eso mismo que habíamos dicho antes en el sentido de que habían determinado los científicos que no era necesario ese metro y medio y de esa forma teníamos la posibilidad de tener más niños todos juntos todo el oral Gabito están trabajando para de alguna manera paliar lo que significa el no haber tenido clases presenciales durante todo este tiempo las escuelas rurales terminan ahora pero las otras van a seguir e incluso las del área metropolitana no se sabe cuándo se va a retomar eso va a ser que de alguna manera tengan algún programa o algún tipo de medida para que cuando la situación en el Uruguay vuelva a ser normal se haga algo para menguar estos efectos bueno muy bien muy oportuna la pregunta porque el hecho de que ahora estemos focalizados sobre la vuelta a la presencialidad no tiene que hacernos olvidar que desde el año pasado se está trabajando en educación a distancia o sea desde la virtualidad y no solo desde la virtualidad sino por otras vías es decir que todo el año pasado se trabajó sin presencialidad o mejor dicho se trabajó además de la presencialidad desde las redes por decir algo así y este año también se trabajó durante todo el verano se trabajó al inicio de este año incluso terminando por así decir los programas los contenidos programáticos del año pasado y ahora mismo se está trabajando hay distintas situaciones hay docentes que le han agarrado más la mano al sistema otros que no hay niños que le han agarrado más la mano otros que no estamos empujando en ese sentido y además esto tiene que ser una herramienta o sea el aprendizaje asistido por medios informáticos ¿verdad? no solo alternativa a la presencialidad sino conjunta debe potenciar las dos formas o sea que no es que nos quedamos con si la escuela está abierta o está cerrada para ir sino que la escuela está siempre abierta para transmitir conocimientos aún a distancia sin la presencia de los niños ¿y cómo se trabaja con esos docentes que dicen que no le agarraron del todo la mano siendo que ahora es un tema tan importante? bueno para eso tenemos a su vez un cuerpo profesional de carrera que es toda la pirámide jerárquica técnica que va desde la inspección técnica hasta la inspección de zona estamos hablando de 250 inspectores que son los orientadores los supervisores hay cursos de capacitación hay personal de apoyo ¿verdad? tanto en primaria como secundaria como UTU personas que tienen o profesionales que tienen específicamente la tarea de asistir desde el punto de vista técnico yo no los voy a abrumar con siglas como POITE por ejemplo que es una figura conocida en secundaria o coordinadores o asistentes en informática o sea el sistema tiene la fortaleza como para apuntalar a todos aquellos que lo necesitan Gabito ¿han podido medir en este mes la cantidad de vinculación de los niños en especial de primaria con la escuela si se han podido todos vincular con el centro educativo si todos han tenido la atención que necesitaban le pregunto porque el año pasado se dio una desvinculación bastante fuerte en los primeros meses desde la pandemia y bueno para saber si se está controlando que todos los chiquilines puedan acceder a la educación ¿no? En realidad esa medición se va haciendo permanentemente porque hay un sistema informático en primaria que lo hace y porque aparte lo hace una entidad externa a nosotros que es el Plan Seibal que es la digamos la plataforma o el proveedor de las plataformas fundamentales ahí yo quiero hacer una salvedad se llegó a hablar el año pasado de un 5% de no vinculación pero era no vinculación a través de las plataformas de Seibal lo cual no quiere decir que no hubiese otras formas supletorias de llegar a esas familias y a esos niños desde el teléfono hasta ir a su casa a buscado en ese sentido quiero recordar que también el sistema tiene figuras que específicamente tienen ese cometido caso típico el programa de maestros comunitarios que no son los que están al frente de una clase o salón sino que están para cultivar ese vínculo y apuntalar al docente de clase en el seguimiento con esos estudiantes o sea que está en teoría al menos todo previsto para que eso funcione si hay algo que no funciona yo lo que pido a los papás que por favor ejerzan presión sobre nosotros y sobre los agentes inmediatos porque a mí me han llamado también de algunos liceos tenían en teoría programado cuatro horas por semana pero están teniendo solo uno se podrán imaginar que esto no es lo que queremos nosotros nosotros queremos que las cosas se cumplan de acuerdo a lo planificado entonces siempre que hay una cuestión programada con carácter general y abstracto hay personas físicas que se encargan de que se cumpla que se cumpla más o que se cumpla menos y ahí es donde toda la comunidad que tiene derecho a reclamarnos tiene derecho también a impulsar poner en conocimiento las situaciones que no estén siendo satisfactores bien Juan Gavito consejero de Codicen muchas gracias por acompañarnos como siempre bueno ojalá todo sea un éxito y se pueda retomar de la manera más eficiente y más segura en materia sanitaria la presencialidad en todos los niveles de educación lo antes que se pueda gracias seguramente es lo que todos queremos gracias a ustedes que pase muy bien buena jornada chau chau bueno Juan Gavito era que conversaba con nosotros consejero de Codicen sobre este inicio de las clases tan importante